Súbeme la radio Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el bajo que va subiendo Vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol No me dejes en esta soledad Te pido Me da peligro No me dejes en esta soledad No me dejes en esta soledad